recientemente el prefecto emérito de la asignatura apostólica en el vaticano cardenal raymond leo burke y el arzobispo de morelia y vicepresidente de la conferencia del episcopado mexicano monseñor carlos garfias merlos dieron positivo al covid 19 a través de su cuenta de twitter el cardenal burke informó que padece de coronavirus pero que gracias a dios está descansando cómodamente y recibiendo una excelente atención médica ante esto pidió que recen por él mientras se recupera y exhortó a confiar en la divina providencia por otro lado a través de un comunicado el padre leopoldo díaz díaz canciller de la arquidiócesis de morelia en el estado mexicano de michoacán indicó que a pesar de no tener síntomas graves monseñor garfias de 70 años tomó la decisión de hospitalizarse para recibir una mejor atención médica tras dar positivo al covid 19 al respecto el sacerdote indicó que el contagio del prelado se produjo a pesar de que éste se había cuidado con todas las medidas sanitarias y que incluso había recibido ya la segunda dosis de la vacuna en ese sentido el padre díaz pidió a todo el pueblo de dios y al presbiterio que se intensifique la oración por la pronta recuperación de monseñor carlos garfias merlos basando otros ámbitos el prefecto emérito de la congregación para la doctrina de la fe señaló recientemente que los obispos no pueden ser dictadores con la misa tradicional escuchemos el prefecto emérito de la congregación para la doctrina de la fe cardenal gerard müller aseguró que los obispos no se pueden comportar como dictadores con la misa tradicional en latín en una entrevista exclusiva concedida a así prensa el purpurado alemán expresó su postura ante los excesos como la prohibición total en la aplicación del motu proprio traditionis custodes del papa francisco e impuso algunas restricciones para la celebración de la misa tridentina al respecto el cardenal müller resaltó que los obispos tienen sólo el derecho y el deber de rechazar los abusos teológicos pero no el derecho de unificar totalmente y señaló que los excesos de algunos prelados en la aplicación del documento del sumo pontífice en torno a la misa en latín son una sobre reacción y una falta de sensibilidad pastoral para mí es más una barbaridad son bárbaros y no personas prudentes no es una reacción desde el amor y del respecto verso hacia estas personas que aman el rito que era el rito ordinario durante cuatrocientas años y todos los grandes santos teólogos y todos los obispos de sedotes de la de la iglesia latina han celebrado y todos los laicos han celebrado 400 años en este rito por otro lado el prefecto emérito destacó que en su opinión ha sido ilegítimo que se prohibiera a los sacerdotes y a los fieles participar en la celebración de la misa durante la crisis del coronavirus en esa línea indicó que la eucaristía es la medicina y el fármaco contra la mortalidad no sólo biológica sino contra la mortalidad filosófica en el sentido profundo